¿Una mexicana? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Esa qué es, Gallo? Una mexicana. Tiene, pues, ¿sabes qué? Tiene chorizo, pierna y panela. Oye, ¿y tú vienes seguido a comerte esta torta, Gallo? Los sábados. ¿Los sábados vienes? ¿Y te gusta venir aquí con el gordo o no? La verdad. ¿O nomás porque te la están invitando? ¿Serio? Oye, ¿y si estará sabrosa? A ver, ¿por qué no te la pruebas? Disculpa. A ver, a ver, dale una mordidota así bien rica para que nuestros amigos vean cómo cómo se disfruta de una torta aquí del gordo. Ay, condenado muchacho. Y él nomás. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, ay, ay. Estás flaco por tu mala suerte. ¿Y tú, Gallo? ¿Igualmente? Igualmente. ¿Estás bien? ¿Tú ya agarraste ventaja? Sí. Oh, ¿y desde cuándo vienen ustedes de aquí a las tortas con el gordo? Yo no recuerdo. Oh, le puse otra mordida. Sale. Arre. Estas son las tortas con el gordo, amigos, aquí en la colonia El Porvenir, la ciudad de San Marino y Chacán. Y aparte de tortas, que son muchas españolas, latinoamericana, americana, no, 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 no tiene americana. Bueno, pues, colombiana, cubana, otra la mexicana, ah, es como esta, la mexicana es como esa. Muchas tortas, pero también tienen ensaladas para aquellas señoritas que quieren guardar la línea, pollo, res, camarón, y tienen vegetales, muchos, y también para que se la bajen desde una bebida de esas hasta refrescos y en fin. El caso es que ustedes aquí van a disfrutar de una rica torta, riquísimas. El gordo ya tiene rato por aquí vendiendo y de veras que sí la arma, sí la arma. Ya tenemos aquí rato y no para de despachar tortas, muy activo el gordo y yo le agradezco al gordo que me dé la oportunidad de compartir todos ustedes nuestra tradición, nuestra comida popular mexicana, antojitos, y no vino la güera, no vino la güera, más vino la morena, morena, me saludas a la güera, dices que vino su querido maestro. Bueno, gracias. Ya les digo, amigos, aquí, aquí tortas el gordo y vine con Rafita, vine con Rafita, Rafita, ya te acabas tus, ya te acabas tus, vamos por la segunda ronda, no, pues, va a hacer quebrar el canal, gallo, pues, no, no, pues, no, 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 no seas así, nos van a insultar, nos van a insultar, mira, de por sí no me la acabo ahí, y tú todavía, y tú todavía dándoles más vuelo a esta gente, saludos para todos los gorrones, como Rafita y Ricky, que allá está afuera, ya, ya está afuera, ya, tortas el gordo, ahí está, miren, eh, vamos a ver, teléfono, 126, 946, y el celular 4, 52, 173, 87, 76, 76, 76, 76, 76, o 76, 76, ahí está, bueno, tortas el gordo, el gordo más tortero, eh, de aquí en Zamora, gordo, ven por acá, gordo, diles algo a nuestra gente ya para terminar, y que te despidas, este, vamos a agradecerle la invitación, la, su presencia aquí, este, y están invitados para cuando gusten, todo el público en general, aquí los esperamos, estamos aquí en la columna del porvenir, este, Javier, viene a ser 97, no se les olvide, torta el gordo, servicio domicilio, de lunes a sábado, de 8 a 5 y media de la tarde, es muy importante eso, es verdad, que se viene a domicilio en el WhatsApp, tienes algún otro teléfono, es el 126 9046, es la línea de aquí de particular, y en el WhatsApp es este, es 452 173 8776, y tienes allí Facebook, ¿mande? está, tienes, estamos en Facebook, torta el gordo, este, ahí aparecen por ahí los, los menús, y los números, y este, para todo lo que gusten, bueno, ya lo saben amigos, ahorita en la etapa de contingencia, hay que buscar formas, más imaginativas, verdad, para que la gente disfrute, de nuestras tradiciones, y obviamente, las comparta, muchísimas gracias amigos, ya lo saben, a nombre del profesor, Angra y Báez Cervantes, Cotillado 39 en el YouTube, Nano Cotillado en el Face, en nuestra página, mi página hermosa, desde lo cotidiano, mi página hermana, La Cuestita, gracias gordo, chido gordo, los esperamos, saludos para las cocineras, sí, saludos para ellas, las cocineras más gordas, gracias, arre, adiós, bueno, adiós, gracias,